Hola mis antojitos, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Sandra, para las personas que no me conocen, hoy vamos a grabar una receta, vamos a hacer unas ricas y deliciosas galletitas con chispas de chocolate adicional, le vamos a agregar coco rallado, es otra opción, y no siendo más, vamos con los ingredientes. Los ingredientes que necesitamos para la receta son harina de trigo, todo uso, coco rallado deshidratado, o también puede ser coco natural, chispas de chocolate, un huevo, esencia de vainilla, polvo para hornear, azúcar y mantequilla. A continuación les voy a dejar listado con la cantidad exacta de cada ingrediente. Lo primero que vamos a hacer es en un bowl, vamos a adicionar la mantequilla con el azúcar, el azúcar es a gusto, y vamos a empezar a mover todo, hasta integrar el azúcar con la mantequilla. Bueno, cambiamos el globo por este tenedor, porque es más fácil manipular la mantequilla con un tenedor, porque el globo atrapa toda la mantequilla y no deja que se revuelva bien. Entonces vamos a revolver bien la mantequilla con el azúcar, y que quede toda la mezcla bien integrada. En este punto vamos a adicionar el huevo, adicionamos la esencia de vainilla, y seguimos mezclando. Ahora vamos a adicionar los ingredientes secos, que es la harina de trigo, entonces vamos a pasarlo por un colador, para que la harina quede bien disuelta, no nos vayan a quedar esos grumitos, entonces aquí sale súper fácil, así. Adicionamos también el polvo para hornear. Y adicionamos una pizca de sal. Una pizca de sal es lo que puedan coger la yema de estos dos dedos, eso es una pizca. Adicionamos la pizca de sal para realzar los sabores y vamos a integrar todo. Una vez mezclados todos los ingredientes, vamos a dividir la mezcla en dos recipientes, porque en una le vamos a adicionar las chispas de chocolate. Y en la otra le vamos a adicionar el coco deshidratado rallado. Vamos a mezclar muy bien. Listo, y así ya es como quedan las dos mezclas con coco y con chispitas de chocolate. Ahora vamos a armar las bolitas. Aquí tengo papel encerado en mi molde. Esto se utiliza, es para que las galletas no queden pegadas en el fondo del recipiente. Si no tienen este papel encerado lo que pueden hacer es ponerle en toda la superficie y a los alrededores aceite de oliva o de su preferencia o mantequilla. Esto es para que no se peguen nuestras galletas. Entonces con las manos bien limpias vamos a proceder a hacer nuestras bolitas. Las bolitas es el tamaño que ustedes deseen. Empezamos a ponerlas aquí. Que no queden tan junticas porque ellas van a crecer. Entonces para que no se nos vayan a pegar las unas de las otras. Así. Así. Esta la ponemos acá. Y seguimos con nuestras galletas de coco. No tienen que quedar perfectas, no tienen que quedar muy redondas. Lo que importa es el sabor. Así. Si las quieren hacer todas de chocolate la pueden hacer. Si las quieren hacer todas de coco también le pueden adicionar también frutos secos. Vamos acá. Vamos acá. Y esta acá. Para un total de nueve galletitas. Ahora lo que vamos a hacer es llevarlas al congelador aproximadamente por 20 minutos. Esto es para que los ingredientes se compacten mejor y queden más crujientes al momento de hornearlas. Ya cuando llevemos a la nevera las galletas a refrigerar. Vamos a poner a precalentar nuestro horno 15 minutos a 356 grados Fahrenheit o 180 grados Celsius o Centígrados. Muy importante poner a precalentar nuestro horno antes de ya llevarlas a hornear. Listos mis antojitos. Ya retiramos del congelador las galletas. Vamos a llevarlas al horno previamente precalentado. Y lo vamos a llevar a 180 grados Celsius o Centígrados o 356 grados Fahrenheit. Aproximadamente 20 minutos. Y listo. Ahora esperar con ansias estas deliciosas galletas. Estas galletas ya están listas. Ya están horneaditas. Hay que tener cuidado de no quemarnos porque esto está extremadamente caliente. Así fue como quedaron nuestras deliciosas galletitas. Y las vamos a dejar reposar por 10 minuticos más para probar estas delicias. Listo mis antojitos. Llegó el momento feliz. Llegó el momento de probar estas deliciosas galletitas. Voy a probar esta que es la de chispa de chocolate. Ya la dejé enfriar un poquito. Es bueno que se deje enfriar para que al momento de comérnosla no se desharine mucho. Entonces, con su permiso. Listo mis antojitos. Esta fue la receta por el día de hoy. De verdad espero que te haya encantado. Si fue así, te invito a que me regales un like. De verdad que eso me ayuda mucho a seguir creciendo en mi canal. Si eres una personita nueva y aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas aquí abajito. Y muy importante, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. De verdad y de corazón. Gracias a todos aquellos y aquellas que hicieron mi video hasta el final. Se les quiere un montononon. Chao.